Alberto Meira, Belino Martínez, bienvenidos a CDRAS. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío. ¿Ya en sintonía para afrontar dentro de dos semanitas esa inauguración oficial del campeonato gallego? Pues la verdad es que sí, no tuvimos mucho tiempo a trabajar, pero bueno, vamos jueves a hacer test, todo el día Portugal. Tenemos dos tramos y bueno, pues llevamos ingenieros y bueno, intentaremos rodar todo lo que podamos para adaptarnos y creo que va a llover, va a rodar también en Mojau, que no tuvimos la oportunidad, por lo menos yo, de correr en Mojau con el Skoda y nada, intentar hacer los máximos kilómetros posibles y adaptarnos lo antes posible. Porque claro, hasta ahora lo único que habéis podido hacer ha sido ese máster de campeones, ¿no, Belino? Para mí me hizo bien, a veces que no, porque para coger notas y aunque él no le hace falta, yo iba cantando para ir cogiendo un poquito la sintonía de sus notas, ¿no? Y quieras o no, pues echamos allí dos días a las vueltas y yo pues iba practicando a mi manera y él iba escuchando y bueno, practicando, pero donde tenemos que ir realmente ahora es a los tramos y probar, por eso vamos a hacer el test, para poner el coche bien a punto y para nosotros también, pues a ver qué tal. Habéis tenido ya una poquita experiencia, aunque no refleje la realidad de lo que puede ser un rally en carretera abierta, pues bueno, una primera toma de contacto. A mí me gustaría saber, Avelino, cómo es copilotar, aunque sea en esta pequeña experiencia, a Alberto Meira y si hay mucha diferencia respecto, bueno, pues a los otros pilotos que has podido copilotar. Yo creo que Alberto no tiene nada que demostrar, ya es un piloto que lleva muchos años, ¿no? Y yo también tengo bastante experiencia, ya ahora en los últimos años con Jorge, con el coche y todo, pues son los mismos coches, al final son pilotos rápidos y Alberto es buen piloto y yo creo que lo vamos a hacer bien. Alberto, ¿sois muy parecidos tú y Jorge o no? Oye, eso no nos habrá que preguntárselo a no sé a quién, que parecidos no somos, cada uno será de una manera diferente, ¿no? Yo creo que muy parecidos no somos. Por lo que hemos podido leer en redes y por también las declaraciones que ha hecho unos compañeros de un medio radiofónico, pues no le has sentado muy bien que le levantases al copy, parece ser. Acabamos la temporada y bueno, yo ya tenía mis ideas en la cabeza porque José andaba con varios equipos, para un lado o para el otro y bueno, yo quería tener un copiloto un poco cercano y que me pudiera venir a todas las carreras sin tener que estar en duda de si un rally voy a tener copy o otro no. Y bueno, yo por los años que llevo no me gusta eso y bueno, durante la temporada ya fui pensando a ver quién podía ser el sustituto de José y bueno, me fijé en abril, pero bueno, hasta que se inició este año no hablaré nada con él y bueno, se lo comenté, le dije que en las condiciones que tenía con José si quería venir conmigo y bueno, visto lo visto, como suelo decir yo, si tratan bien a uno no se va de ningún lado, ¿no? Entonces, pues, aquí está conmigo y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y supongo que normal que se mostreara porque Jorge, porque es mi buen chaval y lo poco que probamos va muy bien y bueno, es lógico que le entrara un poco de ataque de cuerno, ¿no? Abelín, ¿no ha sido siempre tu primera opción? Bueno, tenía Zeki que el año pasado corrió conmigo, lo hizo muy bien, pero valoré un poquito todo, ¿no? Porque Zeki estaba en el paro en ese momento, sé que iba a empezar a trabajar y que seguramente no tendría el tiempo que yo les pido a los copilotos pues para entrenar siempre que es posible los días antes de la carrera, los jueves cuando nos dan permiso y bueno, sabía que igual lo tenía complicado, entonces fue en enero pero fue cuando empezamos que hablé con Abelino y bueno, fue la primera opción, tenía esas dos opciones y bueno, me decanté por Abelino, por la experiencia que tiene porque me parece muy buen tío y bueno, porque pasa poco, que estoy bien visto Eso te iba a decir yo, penalizas menos y además, oye, que es el flamante campeón gallego de copilotos Abelino, ¿cuáles han sido los motivos que te han llevado a dar este paso? Porque para mí es una buena oportunidad, es como profesionalizarme más en esto, ¿no? Yo con Jorge no es que estuviera mal, hicimos buenos campeonatos y una temporada del año pasado pues de sombrero ¿Qué pasa? Yo también me gastaba mucho dinero, ¿no? Yo me pagaba mis gastos y entonces pues Jorge, él quiere que esos copilotos paguen sus gastos y me parece bien, yo mientras estuve, pues estuve con él y nadie me obligó a estar, ¿no? Pero ahora tengo la oportunidad de ir con Alberto y ganar un poquito pues aunque viva de mi trabajo pues ganar un dinero con las carreras y intentar por ser un poquito más profesional dentro de lo que son los rallies en Galicia Me parecen además unas razones muy cabales Oye chicos, en dos semanas empieza ya el autonómico de rallies Este año, Alberto, no hay excusas Tienes coche nuevo, tienes un copy solo para ti que no tienes que compartir Y bueno, y ahora me dirás que tu coche es un pelín inferior al de Víctor, supongo ¿O no? Tienes que ir a por todas esta temporada Empezamos en el territorio con Anche Por mí es un rally complicado que están los populares, todos en general Creo que este año también tiene, si no me equivoco, Iba Nález, Víctor Serra Todo el plantel de pilotos de Coruña Ahí corre muchísimo y bueno, intentar luchar ya desde el principio de temporada Por el campeonato y bueno, como dices tú, no hay que tener excusa Pero bueno, tampoco hay que volverse loco El campeonato es muy largo Hay que saber los rallies donde haya que atacar y pelear por árbitores al 100% Y habrá que saber dónde guardar la ropa Que duda cabe que Víctor es un gran piloto Pero bueno, yo creo que este año con un coche mejor del que teníamos Pues ya creo que podremos empezar a echarle carreras Y seguro que el campeonato va a estar muy animado y muy bonito este año ¿Tú qué opinas, Abelino? No le hagas caso, el jefe no está contigo, no te está escuchando No le hagas caso Opino lo que estoy viviendo antes de la temporada Tenemos la idea de preparar las cosas muy bien Yo sé que vamos a intentar luchar por el campeonato Este jueves, como has dicho antes, tenemos test Parece ser que va a llover también Y nos va a beneficiar también que a lo mejor no venga en Coruña a llover Cuando es nunca lo mojado aún Y nada, pues adaptarnos los dos Poner el coche a punto Y intentar hacerlo lo mejor posible desde el primer tramo ya Oye, ¿qué os parecen los anuncios? Porque parece que muchos de los pilotos Con los que os estabais peleando tú, Alberto, esta temporada Y tú también, Abelino, con Jorge En este caso el propio Jorge Pérez, Fran Dorado, Víctor Parece que se están pensando o que ya han anunciado que van a correr la Copa Cera ¿Tú por qué crees que están tomando esta decisión o están pensando en tomar esta decisión? Creo que es un tema un poco político y tal Y bueno, en su inicio fue para fastidiar el campeonato gallego Para intentar vivirlo, por así decirlo Cuando empezaron con la Copa intentaron que no se celebraran las pruebas del año de la pandemia Como los varios rallies, ¿no? Y creo que viene todo por ahí Por el ministrado Y con la federación y por el tiquero de esto La gente, ¿por qué se decide? Porque lo único que quieren ahí son pilotos de cabeza No es como aquí en el gallego Están dando unos premios muy altos Para las carreras que son en cabeza Y del pelotón Y bueno, habrá pilotos que decidan hacer a lo mejor seis carreras solo Y optar a unos premios bastante suculentos Pero bueno, yo creo que si tantos pilotos Va a haber muchos tiburones, va a poca carnaza Al final, si van a ir todos Ganar, gana uno Que los premios están interesantes para el que gane Y bueno, si se van Pues, oye, ¿de qué se vas a hacer? El caminando ayer yo creo que es el mejor Con diferencia en todos los aspectos Porque, vale, que este año Son dos carreras más Porque se les cuentan dos resultados En vez de seis pruebas serían siete Los resultados Pero bueno, también hay tres mil pico euros por carrera A la general Hay unos premios finales Que si sumas todo Son mejores premios que el de Elfera Pero bueno, la gente quiere aprobar Y bueno, a mí me parece lógico Yo también hice el campeonato de España varios años Y que eres un campeonato de España Entonces la gente querrá tener Nuevas experiencias Y estas cosas, no lo sé ¿Algún piloto del gallego se ha puesto En contacto contigo? Porque tú también eres promotor Una posición por la que también se te critica Pero bueno, ¿se ha puesto en contacto contigo Con intenciones de cambiar el reglamento? Del autonómico Sí, varios pilotos Bueno, no voy a dar el nombre, ¿no? Pero sobre todo uno Quería compaginar Que modificáramos el reglamento Para poder Yo lo tengo claro Que es para compaginar un campeonato y el otro El tema de los descartes ¿Tú crees que también ha podido tener algo que ver? No, los descartes De hacer los descartes Esto se tomó la decisión Bueno, entre varios pilotos Que lo hablamos el año pasado De que el año pasado hubo varias salidas Manolito Tuvo un aciente al surco El piloto portugués Gente que tuvo un pinchazo Un mal resultado Luego pues perdían la conga Con descartes solo Del campeonato Entonces se decidió Una Por casi el más llevadero Y con esos dos descartes Se anima muchísimo más Y ayuda Tanto a presupuestos Como si tienes un percance Poder seguir votando Por el campeonato Yo creo que Esa fue una lección Ahora lo que sí Había pilotos Que querían tres descartes O tal Entonces yo creo que allí Ya es demasiado Bueno, Abelino está ahí un poco En el medio Porque le estamos preguntando De cosas Además de reglamento De Alberto Como promotor También un papel Que está siendo bastante criticado Alberto Todo el mundo Te hecha en cara Claro Lo de Por participar en carreras Ser al mismo tiempo También, bueno Pues un promotor De un certamen Tenerle el tema De las ruedas Rocío ¿Tú sabes cuántos años Llevo corriendo yo? Un año Más o menos 21 años Ininterrumpidamente Yo gracias a Dios Pues monté una empresa Con unos socios Y esa empresa Tiene la distribución Para Galicia De neumáticos De competición Y yo ahora que hago ¿Tengo que dejar las carreras? Digo yo No, tú que dices Tendré que dejar de correr Porque tengo una empresa Que llevo una distribución Yo era piloto Antes de tener esa distribución Y ya corría antes Y corría con Pirelli Y conseguí El supercampeonato Conseguí becas Conseguí un montón de cosas Con Pirelli Y que no tengo Por qué motivo ninguno Yo corro igual Que los demás Tengo las mismas opciones Que los demás Es pisar el acelerador Y entonces Pues no sé Qué excusas Se están poniendo ahora Sobre todo Jorge Que comentó Y anda montando A veces líos Porque corro Él tenía una copa De gasolina ETS Que tiene el almacén En su taller De la gasolina ETS Y corría la copa ETS Y ahí no pasaba nada ¿Qué pasa? Que porque ahora está enfadado Porque Avelino Se vino conmigo Ya no voy a poder correr yo Las copas Que ya llevo 21 años Corriendo en el campeonato Que no tiene lógica Ahí no lo veo normal Ahí tú te compras Los neumáticos Son iguales Para todo el mundo Iguales para todo el mundo De hecho una cláusula Que hay Dentro del reglamento Es que no se pueden tapar Ni compuestos Ni 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 el tipo de neumático Que es para que no haya Suspicacias Y ver que todo el mundo Vamos con los neumáticos Iguales Y del resto Pues no viene nada mal O sea Que yo consigo premios Consigo un supercampeonato Que se siga Haciendo Becas Y todo Yo tengo que ser Damnificado Aún por encima De currármelo Un montón Y dejar de correr Porque Eso es lo que no entiendo Pero bueno Todo el mundo Puede tener Opiniones Yo lo tengo claro Que no Las ruedas Son iguales Para todo el mundo Y aquí Hay que acelerar En carrera Clarísimo Alberto Oye Ya que has sacado El tema de las becas No sé Que te parece La decisión De Dani Álvarez Bueno Pues de renunciar Esa beca Que le corresponde Por haber sido El ganador El año pasado De la beca MF Pues a mí me queda Un montón de pena Me queda un montón de pena Porque Es una beca Que se hizo Después de haber dejado El señor Chema De Recalvi Al becado De hace dos años Que fuera Diego Vila Que lo había dejado Zapateado Sin el coche Que no se lo había mandado Pues a partir de ahí Pues empezamos A trabajar Desde la Federación Desde Pirelli Para intentar Tener un segundo coche Ese año Y dar continuidad A la Copa MF Hay un montón de pilotos Que ya no tienen La edad junior Como en el volante Poder optar Ese premio Que va financiado Un 90% ¿No? ¿Qué pasa? Dani dijo Que lo habían comentado Que igual había más sponsors Pero el reglamento Nunca salió Ningún comunicado De que De que iba a ser De otra manera Que ellos pagar El seguro de carrera Que es lo único Que tienen que pagar No pagan ruedas No pagan asistencia No pagan alquiler Del coche Tienen una franquicia Como el blog Como cualquier seguro De carreras Que en caso de golpear Tienen que pagar Esa franquicia Y bueno A mí me queda Muchísima pena Por Dani Yo estuve Hablando con él 15 días antes O tal Animándolo Pero bueno Dani debe ser Muy calculador No le gusta No le gusta Arriesgar Su dinero Me dijo Que no tenía Sponsor Y bueno Si no tienes Sponsor Lo vas a hacer Esto Sabemos que es un deporte Muy caro Y bueno Vendrá gente Con más ilusión Y que intente Conseguir el presupuesto Para correr Como es el caso De Vilavedra A mí me da Mucha pena Porque realmente Yo creo que Con Dani Álvarez La copa también Iba a ser Mucho más competitiva Además Es una De lo que está Expectante Todo el mundo Ver a esos N5 En acción Y ver Quién es el mejor Obviamente Guilla Vilavedra También lo va Lo va a defender Muchísimo Pero bueno En este caso Cada uno Tiene sus argumentos Dani Álvarez Tampoco Ha sido muy correcto Con la federación Bueno Él ha decidido Que no quiere arriesgar Bueno Es un tío de 30 años Que ya tiene Hecha su vida Le dije Dani No me fastidies Tú juntas Ya te digo Juntas 9 10.000 euros Y tú Tú sabes los premios Este año En el M5 Sin meterte En la general 3.200 euros Al primer Participante En el M5 Que cobran Más Que ganar El Rally Prácticamente Y luego No tengan La suerte Me hicieron Los sales De la beca El año Pasado Que se mete Algunos Segundo Tercero Porque se lleva 3 Y 3 Se pueden llegar A Pueden llegar A A ganar 6.000 euros En una carrera Claro Pero hay muchos Gallos de pelea Pero evidentemente Lo que está claro Que cualquier deporte Si está Para competir Hay que correr Rocío Es que dice Un montón De copas Pero solo Se dan dinero Hasta los cinco Primeros Y en el Atletismo Gana Y se llevan A medalla Los tres Primeros Y el Reconocimiento Esto es como Cualquier deporte Hay que esforzarse Correr Trabajarlo Hay que trabajar Mucho Los sponsors Yo llevo Dos meses Trabajando Los sponsors Esta semana pasada Cerré dos empresas Nuevas Una aumentó Presupuesto Otra consiguió Una nueva Y es lo que hay que hacer Moverse Y conseguir Conseguir Sabemos que es un deporte caro Evidentemente Pero es que aquí En Galicia Es el sitio Que menos caro es La decisión de Dani Yo la veo Muy 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 La veo La respeto Pero no la comparto Porque Joder Yo creo que Esa oportunidad No es fácil Tenerla Y toda la gente Que corre Lo sabe Ojalá Cuando tenía yo Veintipocos O treinta y pocos años Hubiera estas copas De promoción Que ya te digo yo Que nos rompíamos la cara Por ganarlas Bueno En todo caso Pase lo que pase Pues le deseamos desde aquí Tanto muchísima suerte A Dani Como a Guillem Oye Abelino Tú ya ves Dónde estás metido Porque Alberto Meira Es un tío muy querido Pero es un tío también Que tiene las espaldas Muy anchas De llevar coscorrones Esto es la indebida Rocío No puedes Caerle bien a todo el mundo No puedes hacer las cosas Siempre bien Pero bueno Esto Los años Te dan experiencia Y bueno Lo que hay es que Seguir trabajando Tanto por y para el automovilismo De la forma que sea Y que esto cada vez Que vaya mejor ¿Talgo? Abelino ¿Con qué estarías tú Satisfecho esta temporada? Que Alberto Sea otra vez campeón Mecebo Y yo como él Está claro Hombre Tú tendrás que revalidar Digo yo Tengo que repetir el título Pero bueno Los rallies Son muy largos Hay que Ir lo más rápido posible Pero también sin cometer errores Y acabarlos Para puntuar Hay que acabarlos Y ser regular Al mismo tiempo De ir rápido Pero bueno Para eso vamos a intentar Trabajar muy bien En los tramos Y preparar bien las carreras Para intentar que así sea ¿Tú estás feliz? Yo estoy feliz Y contento de estar Donde estoy Pues eso es Cuando las tomo Las tomo con decisión Primero las cosas Se piensan siempre Que no se toman a la deriva Pero cuando las tomo Es porque tengo claro Lo que voy a hacer Pues eso es lo más importante Abelino Que nunca pierdas tu esencia Oye chicos Muchísimas gracias Por habernos atendido Como siempre Nos vemos dentro de muy poquito En esta entrega de premios En San Senso Y por supuesto En el Rally de Coruña Que yo no me lo pierdo Con todos los que van a venir Alberto ya puedes correr Intentaremos correr Lo máximo posible Aunque no es el mejor Alicante al campeonato Bueno Ya estamos Un beso enorme